ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay, people? Estamos aquí en Monster Legend a ver qué hay Puras porquerías O por cierto, hay descuento en el arca Pero es que claro, a mí ya me vale un ojo de la cara esto No vean los monstruos de mierda que tengo aquí Bueno, en descuento 35 35 gemas para un espacio solo Bueno, queda tiempo para debatir si compro o no Es que no creo que me hagan falta, la verdad Bueno, vamos a hacer una review Estamos aquí para hacer una review Ya se me terminó de colisionar este bicharraco Oh, madre mía, me salió con tres espacios de runa Eso no se ve todos los días Perfecto Vamos a darle aquí a colocar y vamos a ver Mira, no tengo espacio en el lugar de fuego Que extraño A ver, vamos a darle a cancelar Claro, es que tengo puras mierdas puestas aquí Vamos a darle a mover Claro, porque lo vamos a poner aquí Porque ya que tiene tres espacios Y que al 115 va a producir bastante oro Pues básicamente vamos a ponerlo aquí, ¿no? Ahora sí, ahí está Bueno, decirles puntitos interesantes de este bicharraco Al menos para mí Es muy redundante Los ataques todos hacen lo mismo O sea, este monstruo, prepárense para ver Debilidad pírica Quemadura Y odia quemadura a saco O sea, que es lo único que tiene Literalmente no tiene nada más Eso por un lado ¿Qué es aquí? ¿Hace bodyguard? Pues mira, aquí están los nuevos monstruos y todo Ya no los había visto Eso por un lado Y por el otro Destacar también que Yo seguramente lo arme De support Ustedes dirán Dicta, pero qué mierda está haciendo ¿Por qué? ¿Por qué de support? De support medio atacante Diría yo Una de fuerza Desde ya les he visto Creo que le voy a poner Una de fuerza Y dos de velocidad grupal ¿Por qué? Porque ya saben que yo estaba en mi meta, ¿no? O sea, mi idea actual del juego era Tratar de armar un equipo mínimo al 110 de cada elemento, ¿no? Y bueno Saben que estoy medio flojito en el tema del fuego Y nada Antes O sea ¿Puedo poner un Bada Magma con velocidad grupal? Sí Es lo que más recomendaría Pero no va a ser el mismo daño de este monstruo La verdad Jalándonos De que este monstruo Sin tener unas de fuerza Ya haría muchísimo daño Por las ventajas que tiene Pues yo creo que Sí es una buena opción A ver Vamos a terminar de hacer esto No hace la gran cosa cuando sube de nivel Solo abre la boca y poco más Si no me equivoco Uno de los grupales buenos Es de tipo 2 Así que vamos a tener que Tener cuidado cuando aparezca A ver Vamos a darle más No quiero que me salga al principio No quiero cagarla Esto no Bien Vamos a seguir Bueno Ella más o menos estaría A ver Pero es que tiene Como digo Está difícil Porque tiene ataques muy redundantes O sea Todos hacen lo mismo Entonces Se complica Explosión de magma Esto no va Vamos a ir de base ¿No? Esto Lluvia de magma Aplica debilidad Ante el fuego Y quemaduras A todos los enemigos Si aplica a sí mismo O ya quemaduras Este creo que es el El que va seguro ¿No? A ver Si Nos sale ahí Lo de quemadura La quemadura Por 3 turnos Debilidad Périca Bien Bien Vamos a ir Viendo los que van seguros Porque ahora luego La cosa está que arde También va seguro Pero ya es de tipo 3 Ese lo ponemos primero Porque no tiene cooldown Y después Eso La cosa está que arde Iría del último Yo para ir ordenando Ya aquí en mi mente Cómo es que voy a poner Los Los ataques Tormenta de ceniza Claro Es que ahora Puestos esos dos Tendría que poner Lo que sería Furia volcánica Furia volcánica aquí Es que no quiero Barrear en los turnos Porque luego Tengo que andar Moviéndolo Y todo Tormenta de ceniza Este quema Todos Es que claro La verdad que Este monstruo Este monstruo Tiene que llevar Todos los ataques De fuego Por saco No le puedes poner esto Porque Es que es un desperdicio Si le pones Otros ataques Y Fijarnos de los estados Negativos Como digo Ni que valga Tanto la pena Porque A ver Esto Furia volcánica La cosa hasta que arde Tiene que ir del tirón Y luego Es que no tiene mucho más La verdad Para ponerle Tendría que poner Eh Tormento ardiente Podría ser Pero es que claro Tormento ardiente O tormenta de ceniza Pero son de tipo 2 Porque luego Tenemos vapor ascendente Pero Vapor ascendente Me parece que Hace muy poco daño Bueno De momento Vamos a poner La cosa hasta que arde Lo vamos a poner aquí Perfecto Y ya tendríamos Más o menos Ah no 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 Falta Si la cosa hasta que arde Lo pusimos Y nos falta ahora Lo que es Furia volcánica Y luego En el tercer En el último lugar Pues podríamos poner Más o menos Lo que ustedes quieran Furia volcánica Este va a ir aquí Y ahora si En donde está Enardecer Bueno Enardecer no Pero Tal vez si todo A ver Vamos a ir viendo Que sale en realidad Porque la rotación 2 Tormenta Ah este Este es el que yo decía Tormenta de cenizas Este Yo creo que ir bastante bien Aunque en realidad Temperamento ardiente Tal vez iría mejor Pero bueno Vamos que tormenta de ceniza No está del todo mal Igual de 30% De tipo especial Y es que claro Está Debe ser que el monstruo Claro No le han puesto Más ataques de fuego Para que no esté Completamente roto ¿No? Porque Claro Va por ascendente Esto Es que como digo Es muy redundante 20% de daño No sé hasta que punto Debilidad pírica Por 3 turnos Y es que aquí ya tenemos Debilidad pírica O sea Y es que no quema Encima No Está jodido Esto está jodido Tormenta de salida Bueno Yo creo que Es que claro Es tan redundante Que le pongas lo que le pongas En realidad vas a tener Un buen resultado Pero yo creo que Más o menos Así es como iría bien En la Wii Y ustedes Me dirán Dicta pero Dijiste que le ibas a poner Runas Individuales Y O sea Grupales Perdón Le voy a poner Runas grupales Porque quiero potenciar Un monstruo De efectos de fuego Que lo tengo No No lo tengo Entonces como no sé cuál Porque estoy puestos A subir de rango Con Elemention Alguno No sé cuál Me estaba tirando Por Metalilla Pero es que claro Metalilla no para enemigos Y eso es una cagada La verdad Es una cagada Sinceramente Necesito algo Que para enemigos Algo que tenga Un noqueo grupal Mínimamente O sea Un noqueo grupal No es tanto ¿Por qué pensaba En un momento Si subiera Metalilla? Esto va a ser un paréntesis ¿No? Porque claro Metalilla no ataca Entonces Podríamos tranquilamente Potenciar Algunos de De nuestros aliados Sin activar Las reliquias De los enemigos Que ya saben Que los enemigos En las dos morras Némesis No vean lo opuesto Que están O sea Es una cosa que Apenas le activas Una reliquia Pierdes el combate Porque las reliquias Son tan OP Así que bueno Volviendo aquí A este tema Yo creo que A ver Tenemos Este ataque Usaríamos primero Y luego Usaríamos la cosa Hasta que arde Si bueno Aquí en realidad Puede ir más o menos Al que ustedes quieran Creo yo Vamos a ir subiéndolo Yo creo que ahí Si pueden poner Bueno Aunque aquí tendremos Más sodia quemadura Esto Temperamento ardiente Quemadura Un enemigo Esto podría ser mejor Esto podría ser mejor Porque por lo menos Nos da el odio de quemadura Si se nos llega a terminar Ahí está Qué raro que en este nivel Nos salgan ataques De tipo 2 Aquí tenemos Sodia quemaduras Yo creo que ahí estaría Vamos a subirlo Al nivel 100 Por las dudas Y lo vamos a probar Porque ya veo Que hay alguna cosa Que no va como debería Y no es la idea Tampoco Vamos a terminar aquí De subirlo Como digo Si ustedes No tienen El mismo objetivo Que el mío Que es Tratar de pasar Lo más posible Y lo quieren armar Para otro tipo De cosas Seguramente otra Will le sirva más Pero de todas formas Lo que dije al principio Está redundante Los ataques Todos hacen lo mismo Entonces No es que le puedan Bifiar tampoco A la hora de hacer Una Will O sea Más o menos Van a ir siempre Orientados al mismo lugar ¿No? De momento Yo que sé Este combo Me parece que Es un combo Que se hace en un solo turno Y viene bastante bien A ver Ni había visto Las reliquias Que tenía Que no tengo La verdad Gran cosa Para ponerle Porque esto Cuando le golpean Si la vida del portador Es inferior No Ese ni tanto Aquí que tenemos Cuando empieza el turno Si la vida del portador No No tengo la gran cosa Para ponerle La verdad Estaría bueno Algo que haga daño Si los enemigos Están quemados O algo así Poseído Si el objetivo Está sangrado Que le quite energía Si el enemigo Está quemado Vendría de lujo Pero bueno No tengo Entonces Visto aquí Lo que hay A ver Vamos a ponerle La de fuerza Tiene que ir seguro Que bueno Pensé que tenía algo Más arriba De nivel 5 Pero no Es lo que hay Y luego Con las de velocidad Que la estaba juntando Para Rosigón Pero bueno Las terminaré poniendo aquí Yo creo que ahora Para la review Le voy a poner Esas 6 Y esas 5 Pero en realidad Me gustaría ponerle Dos 6 Que no es mucho Pero bueno Vamos a darle a confirmar Y aquí Le vamos a poner Esta otra Luego trataré De subirla de nivel Y cambiársela Así que bueno Más o menos Así creo yo Que debería ir No tiene un Nada de velocidad Pero bueno Y tampoco tiene La gran potencia Pero claro Como les digo Esa potencia Ahora van a ver Con el temita Del combo A ver Si tengo alguna Mazmorra En la que pueda Probar Si Si el combo Hace lo que debe Podría venir Allí Pero es que Claro No No voy a ir ahí Porque la verdad Que Vamos directamente Al mapa de aventuras Porque esa mazmorra No la quiero Seguir haciendo Por lo menos Con el mapa de aventuras Voy aumentando Lo que tengo Con poquitas estrellas Y luego Lo probaremos En el pvb Vamos a ir No sé Aquí Alguna que sea De dos Así Así Y yo creo Que podríamos Probar Ese temita De metalilla Si Podríamos probar El tema De metalilla Haría una Asquerosidad De daño A ver Cambiar Vamos a quitar esto Bueno Que en realidad Bueno Metalilla Porque da daño Triple Yo creo Que haría más daño Pero en realidad Es decir Que bueno De maíz También va bastante bien Vamos a buscarlo Este cabrón Lo tuve que haber subido Un nivel más Para que salga arriba De los niveles 100 Y así no me echaba Aquí buscándolo Ahí Vamos a poner A metalilla Y Bueno Como digo Puesto a usar Un equipo de fuego Pues Pondremos todos De fuego Ya está Como más o menos Para la idea De lo que yo quiero hacer Gastamos ahí uno Y claro Ahora podemos ver Que en realidad Opa Nos sale esto Doble daño Lástima que sea Por un solo turno Porque bueno El triple daño También es por un solo turno Es que no quiero matarlos Del tirón Eso es lo que pasa Vamos a adelantarle el turno Simplemente para Sí Vamos a adelantarle el turno Simplemente para allá Del tirón Poder hacer el Empezar el combo El combo empezaría con este Que este es el ataque Que cambia todo Porque claro Porque claro Da debilidad pírica Y quemadura Y a nosotros Nos pone Quemadura Entonces en la que Hagamos un ataque Que sea de fuego Por ende Como es Ni me voy a poner A sacar el cálculo Porque ahora Miren Ahora ya mismo Con la cosa Está que arde No Este no es Bueno La cosa está que arde Lo marca como individual Pero en realidad es grupal Sepan eso también Ya haríamos Casi 20.000 de daño Que en realidad Bueno Ya esperaba un poquito más Sinceramente Porque Ah claro Es que no tenemos doble daño Ni nada En la primera Que nos pongamos doble daño Porque en realidad Solamente tenemos Lo que sería El odio a quemadura Que da daño doble Contra monstruos Ah mira Eso es Epa Eso Daño doble Contra monstruos Con el rasgo Quemadura Yo pensé que era Contra monstruos Quemados Esto es raro Claro Y es que no hay Ninguno aquí Que tenga Eso ya le baja Un montón En el combo Pero bueno De momento Vamos a recargar Oh mira Y se nos va Epa Eso no duraba ¿Qué fue lo que Se nos fue? Ah Se nos fue la combustión Porque claro Los efectos Duraban 3 turnos A ver Ahora quiero ver Eso para estar Completamente seguro A ver Que dan todos Sus ataques Así El daño doble Contra monstruos Claro Que es contra Eso Eso Me la bajó Sinceramente Un montón Nos vamos a poner Daño triple Todo Todo aparentaba Que era contra monstruos Quemados Pero bueno Al parecer Se ve que no Se quita esto aquí Porque ya verás Tú En la Bueno Aunque las morgas Ahí también Suelen Salir bastante Y Bueno vale Podríamos usar esto También Tendríamos triple Daño Doble Daño Yo creo que Sería bastante Daño en total El que hace Ahora Todo se vuelve Completamente loco En que momento Me aplicaron cuenta Transmortal Eso cuando pasó Eso Vaya saber Dios cuando pasó Si tuviésemos En metalilla El que agrega Daño normal El que agrega 50% de daño Lo vean Incluso metalilla Hace bastante daño Con Con los efectos Negativos Que tiene nosotros Tenemos más 300 de daño A ver Claro Tenemos el daño doble Tenemos daño triple Si eso funcionase Como debería Y le haría daño A los que están Quemados Pues Mejor todavía Pero bueno Con la debilidad pírica Yo creo que aún así Haríamos un combazo Sacamos 117.000 Pero claro Si fuesen Si alguno tuviese Rasgo negativo De O sea Si tuviese un rasgo Inmune a la quemadura Pues sería muchísimo mejor A ver si tenemos La suerte Y aquí hay alguno Que tengas abajo ¿No? Estos no Ah bueno Generalmente los de este mapa Estos suelen ser inmunes a todo A ver Dentro de eso Creo que también entrarían Las quemaduras Nos vale la pena probarlo Pero claro Me la bajó un montón Sinceramente A ver Inmune A la muerte súbita Inmune al veneno Inmune a las quemaduras Aquí lo tenemos A ver Vamos a probarlo tal cual No nos va a salir No nos va a salir exactamente El mismo combo Pero bueno Lo mismo Vamos a adelantar aquí Esto es meramente Para hacer rápido El combo ¿No? Tienen la debilidad pírica y tal Ahora Lo que podría hacer Es mandarme un vesubio Por las dudas Para que los individuales Me vengan a mi Y ahora Y ahora claro Lo mismo Tiene Inmune Pero claro Es que le doy Ah porque los dos Tienen inmune a la quemadura O que A ver Inmune Hay quemaduras Claro no Igual Estoy viendo que no le entró Ah si la debilidad pírica le entró No me parece a mi Que haga el daño Que debería Sinceramente No me parece Porque Vamos Que es un Es un grupal De 20% de daño Pero me parece a mi Que debería ser más Sinceramente A ver Vamos a usar No vamos a recargar La verdad Ni vamos a usar eso Porque bueno Claro Este es de 60 Vamos a pegarle con esto Y ahora Vamos a ver Que hacen Bueno Eso me la dio un montón En serio Tenía que usar Puto Tuve que haberlo matado Al cabrón Lo bueno es que Le devuelve también El ataque a ellos Así Claro Ahora que tengo que Esperar Ahora que tengo que esperar Vamos a Vamos a matarlo De una buena vez Al cabrón este O no O no Porque podemos fallar Eso es mejor No Hay que matarlo Hay que matarlo Porque me va a tocar La moral De una manera Que encima se tira Ahí Oh Que pesado Bien Vamos Que el Que el odio de quemadura Sea con Es que claro Porque encima Odio de quemadura O sea Si eso ya que madura De toda la vida Que se supone Que le va a hacer daño A los que Tienen quemadura puesta Vamos Que no No creo estar tan mal A ver Tenemos Este bicho Se va a morir Vamos a tratar De nuevo Pegarle con esto Que como todavía Tiene debilidad pírica Le hace bastante daño Y luego Empezaremos El combo De nuevo Vamos a tratar Primero De matar A este cabrón Ahí Ya en el siguiente turno Si no hace nada extraño Se debería Opa Estaba quemado Como rayos Pasó eso Ignoremos Estas Incongruencias Que están pasando Ahora Porque la verdad Son muy raras Ahí está Listo Ya no tenemos Este cabrón Que me toque la moral Bien Ahora entonces Tendría que hacerme El daño triple Pero antes Debería de volver A hacer el combito Ahí A ver Vamos ahí Volvemos a usar Este ataque Para asegurarnos De que van a tener Debilidad pírica Y que yo tengo Día quemadura Ahora Me meto El triple De daño Bien Aquí bueno Me hubiese gustado Tirarme un Vesubio Pero que no tengo No tengo energía Ahí está Nos comemos El Oh Tenía la esperanza De que me vuelva A salir el especial Pero no Y ahora sí Tendríamos Es que hace muy poco daño Loco Tengo triple daño Hay algo que no me cierra Acá Porque tengo triple daño Tengo el rasgo No tengo el Bueno le pegué Al final Le pegué Y encima le erró Para colmo Ah no Lo que le erró fue No sé que le erró La verdad No termina de cerrarme Este monstruo Yo no sé por qué Esperaba que haga un daño Muchísimo más exagerado Mira está Con individual Digurso Vale Digurso Está al 130 Bueno Cabe destacar Que está al 100 Está al 100 No Eso también Cabe destacarlo Pero bueno Vamos a Opa Esto ocupa 40 energías Eso tampoco lo había visto A ver Vamos a terminar de matarlo Ya por una buena vez O no O me mata a mí y todo Porque me cae la bola especial Ahí Uff Lisito Lisito Vamos a terminar de matarlo Al cabrón Vamos a terminar de subirlo Pero Como digo Hay algo que no me termina De cerrar A ver No cuadra No cuadra Que haga tan poco daño Con Ni con esas estadísticas Porque las estadísticas Están bastante bien Ni con esos buffos Loco A ver Voy a terminar de subirlo Porque claro Va a aumentar bastante Pero Ni tanto A ver Ahí Nos subimos un parís más Y obtenemos Bastante ¿No? Nos quedamos en casi 6000 de fuerza Y bastante vida La verdad 50.000 de vida Yo creo que dentro de todo Está bastante bien Pero que claro Igual de todas formas Si habría que ponerle Una runa X más grande ¿No? O sea una runa X Definitivamente de fuerza Pero que no se la voy a poner Si el monstruo no resulta Como Como yo esperaba ¿No? A ver No me acuerdo Ni a donde había ido Aquí Era que había ido El 320 No No era aquí Aquí No Es que no quiero Un monstruo Que me toque La moral A ver Que no me toque Tanto los huevos Eh Bueno Podríamos venir acá Vamos a ver Minotaurus A ver si tiene Si tiene Una de las quemaduras Perfecto Bueno Pues esto así Incluso también Atacaría más rápido Y todo Así que de momento Vamos a hacer esto Simplemente para que nos dé Un turno Para que podamos hacer El combo Un turno antes Ahora Le aplicamos esto A ellos Bien Debilidad pírica Perfecto Tenemos Tenemos el siguiente turno Bueno Ahora con el individual Hacemos casi 30.000 de daño Hay una mejoría Hay una mejoría Eso sí Pero es que el grupal Sigue apareciéndome Muy poco Sinceramente Bueno Vamos a matar a este Del tirón Para que no me No me moleste Que también 41.000 de daño Yo creo que está bastante bien Eh Y vamos a matar a este También Para que no moleste Ya veo que me clava ahí Algún noqueo O algo raro Joder Ese monstruo tenía que potenciarme Macho Ya me cago el combo Bueno Vamos a probar de nuevo Es que directamente Me voy a salir Porque quiero probarlo Y Ahí está Vamos de nuevo Vamos de nuevo Y a tratar de que no me mate La puta metalilla de mierda Entonces Arrancamos con esto ¿Saben qué? De paso así Mato a uno ¿No? Por lo menos Me saco uno de encima O mira Nos sale el especial Que el especial prácticamente Hace lo mismo Quemadura Debilidad pírica Provoca bastante daño Aplica quemaduras Y debilidad Ante el fuego A todos los enemigos Bien Claro Pero al ser de tipo especial No lo podemos usar En el combo La verdad Pero bueno Lo metemos Así hacemos algo de daño Viene bastante bien Total El final del combo Es básicamente lo mismo Y de paso Vemos la animación Ahí tiene Debilidad pírica Podríamos usar este Pero es que claro Luego me entraría en cooldown No, no Vamos a pulirlo A pulir Pulirnos Algunos de este Esto ocupa 40 energías Voy a usar este Que ocupa 24 Que de todas formas Se va a morir Y ahora Me cargo a este De acá Bien Es que cursos Hace más daño Loco Ahí está A ver Que no me Que no me mates A la puta metalilla Cabrón Joder Esto ya Esto ya me pone de mal Voy a probar una vez más Y en la que no salga Se va a tomar No voy a seguir intentando Porque Sinceramente Esto me pone de buen humor Loco Bueno Me sale bien Podemos hacer un combo Aún más completo Eh A ver Deja pensar Porque el Vista La Reina También ocupa Un solo Un solo turno A ver Puto cabrón De mierda Encima es que Claro Y cursos No tiene Ah Lo que puedo hacer Vamos Vamos A ver Arrancamos con esto Bien Yo creo que aquí El que puede noquear Es el de abajo El otro Me parece que no Esto Es cierto Había dicho Que ocupa mucha energía Así que Le clavamos esto acá Y ahora En vez de pegarle Al de arriba Directamente Vamos Vesubio Porque creo que Minotauro No tiene grupales Así que no me va a tocar Los huevos Chúpate esa cabrón Bien Lo malo es que Ahora estoy viendo Que claro Eh Si usamos triple daño Ah no Porque el bis de la reina Lo que hace también Es un turno extra Claro Hay que usar el bis de la reina Y luego el triple daño Perfecto Vamos a aplicar ahí Oh mira Encima creo que se dará Se dará dos veces Por el Vesubio Ahora me causa intriga Bien Tenemos el aumento de daño Si mira Se tira dos veces Por el Vesubio Entonces tendré Dos turnos extra Ahora Que cosa extraña Si bueno No se Me gané Un mogollonazo De turno No me voy a andar Quejando La verdad O sea Ahí Y ahora Si tiraríamos El daño triple No lo ven Por eso a mi no me gustan Los combos Estos son roscadísimos Listo Y una vez hecho Ahora si tenemos Daño doble Daño triple El odio a quemadura El enemigo es inmune A la quemadura Y encima tiene debilidad pírica O sea que Con el individual Ni vamos a probarlo Le hacemos un daño De un draft Bueno Vamos a probar con el individual Porque acá ya vemos Que claro Ven Hacemos 52 mil de daño Y eso a mi me parece Muy poco Sinceramente Sinceramente Me parece que es muy poco Por más que el individual Sea de 20% Me parece que Que sea de 20% Que tengamos Triple daño Tenemos 300% Esos más con triple daño Es como un cuádruple daño Y encima tenemos Que el enemigo es inmune A la quemadura Hay algo que no cuadra acá Hay algo que no cuadra Y no quiero ponerme a hacer cuenta La verdad Bueno Sabemos que este sí Lo que vendría a ser Este sí lo mata del tirón No vemos cuánto daño hace Pero quiero pegarle con esto Quiero sacarme la duda Es que claro 52 mil No termina a mí De cerrarme esto La verdad Mira nos vuelve a salir El bit de la reina Vamos a darle Lástima que ya no tengo Otro Vesubio Para Para meterme otro Con vaso ahí Pero Pero no Acá hay algo Acá hay algo Que no me está cuadrando Muy bien Ya está Los grupales de Igursus Hacen un daño asqueroso O sea Me la veo venir ahí Mira 120 mil de daño Bueno No tengo más Más bufos Para ponerme La verdad Que Metalilla Saca 20 mil O sea No vamos a probar eso La verdad 52 mil Capaz que hay algo En realidad En ese grupal Que no termine de cuadrar Porque como digo Por más que sea del 20% Es muy poco El daño que hace Loco Bueno De todas formas Como digo No hay Otros ataques Que le podamos poner Porque más o menos Todos tienen lo mismo Vamos a ver Qué tal sirve Para las Moras Nemesis Luego No le veo Sinceramente La gran utilidad O sea Yo creo que está bien acertado El tema de ponerlo de support Porque lo que más vamos a usar Es el hecho de ponerle Debilidad périca Y quemadura A los enemigos No le veo Sinceramente Otra utilidad Ya me dirán ustedes En los comentarios Si es que encontraron Una forma de usarlo mejor A mí sinceramente No termino de cuadrar Así que bueno Ya vales Hasta aquí La review de este bicho Decirles que esperaba más Me lo voy a mentir Esperaba más Pero bueno Sigue siendo un monstruo gratis Que ya no lo dan en R3 Así que Dentro de todo Meh Medianamente es afable Poco más que decir Gente Un saludito Y los dejo en el panda Poco más que decir Poco más que decir Poco más que decir ¡Gracias!